¡Hola! Gustavo, desde un lado Axelito le abre la mochila ¡Ay, qué lindo! Ay, Dios, él de todo le anda traiendo a Axelito Le trae fruta, vamos ¿Dónde está el consomé? Trae un consomé y sal Consomé y sal Los videos de la Karim Trae un consomé y sal Y sal Sal para donde, para afuera Sal de mi Sal de mi Ahí está el teléfono de ella, ahí le habrá llamado ¡Gracias, Ariadna! ¡Gracias, Ariadna! ¡Gracias! 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 Marcajernot Miren mira este consome que diferente es de ropa nombre del otro así con poquitos huevos que le llamé porque hice una llamada perdida y no, ya no, no ahorita lo voy a llamar aquí tenes que comprar un chip claro para cuando vengas traer claro aquí tenes que comprar este humo en algún pedacito me pareció la llamada perdida así con poquitas huevos le doy a la hora porque si no se arrebata mucho así con poquitas huevos le doy a la hora así con poquitas huevos le doy a la hora así con poquitas huevos le doy a la hora y ya me lloró ya me lloró ya me lloró ya me lloró le vamos a tomar una foto a toda la cosa muy fresco la comida hoy no está cayendo agua hoy no está cayendo agua hoy no está cayendo agua está cayendo agua en vivo comiendo ajá eso sí pero si en vivo si vamos a hacer ahora una tarde si tomando cafecito mejor o mejor vamos a hacer un video preparado la comida cuantos días teníamos de nos grabar bich desde la semana pasado pero yo no he sentido vos porque me ha tocado andar saliendo y andar en buses ay no, eso es terrible cuando digamos que cuando vos no salís y estás en tu casa, sí sentís descanso pero andar saliendo uno miren que bueno se va viendo la ropa ay Dios mío me duele la espalda te duele te duele la espalda de que de bailar yo me imagino como estuviera ido si hubiera ido con dolor de cabeza la Gaby si se asustara pasar dos días con el zumbi o sea es algo que no tienes idea es como insoportable pasar dos días vas a estar dormida vos mira te estás quedando la gallina el huevo el huevo mira la policía se van grabando en tu casa ahí está la policía lo viste está encarnada la policía está la policía mira gente yo pequé la gallina ya vieron ya vieron como camina desvalado para arriba si en Chivoa así que es una bolqueta su loción así me así me han dicho en el bus que el día que iba pasando que rico huele dijo una señora que rico tu perfil ahora dice que baila vibranza ah esa es si vamos a ver vibranza vibranza con zeta viste las que se están dichas hoy todos hemos hecho algo de comida la carina hizo las alitas y los frijoles lo van a ir fresco ajá lo van a ir fresco ella no va a llover ella nada nada dice y el fresco que ha hecho a ver qué y todo le estuvo cansado no ella va a estar más cansada porque ha andado aquí para allá para la casa nunca y no aprovecha las cosas bien solo ustedes han aprovechado la pobre van a ir a matar si nos traigan esto y esto viene con una cosa y si te vuelva a traer otro y vuelve a volar mira y va a quebrar los trastes no imagínense le está tocando doble trabajo porque ya viene lavando trastes suyo le faltan todavía ay no que terrible ya le va a salir otro video lavando trastes cabal no los laves ahorita mamá cada vez que ha ido ahí siempre ha venido a lavar los trastes boom y este colotito yo creo uno colotito los colotitos los colochitos ya viste Karina mira la Gaby donde está parada yo le estaba diciendo a mi madre yo estaba la mujer viento que caía que caía ahí encima de la caserola en la ropa la última la última hay que probar el sabor después simple con consomé si, solo que salita tenia que echar un poquito para ver que no te quede pero poquita porque puede quedarse al lado a mi me dio hambre usted no la da si quiero chile a mi me dio hambre aquel volado, tenia un gran volado asi ve ay ay ay, aqui me acabo de agarrar señal va a traer que milagro y le dijo mire tiene que comprar talla este va a decir y se frutas en los ojos para andar bien feo vienes que bonitos esos y en 65 los dejan pero no le falta leñes volado pero este se va a levantar mucho no, que m tiene que ser porque hay S, M, L y XL queda bien apretado ah Gaby mira lo que te voy a enseñar esa plantita tiene de todo ya vi la maceta la maceta es mixta planta mixta te voy a echar un poquito mas de agua ya 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 enseñe tres mil veces esto 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 jajaja 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 bueno mi gente nos vamos a despedir nos vemos en un próximo video bye bye